¡Hola amigos del Discovery Road! También del proyecto meteorológico 10 Fighters, cazadores de temperaturas. Soy Javier Rivas y estamos acá en lo que es el malecón de Santo Domingo calibrando los equipos de nuestro vehículo, de nuestra preciosa muñeca como le decimos cariñosamente donde tenemos ubicados los instrumentos con los que le llevaremos a ustedes en todo lo largo de la temporada ciclónica, como ha variado el clima, como es el cambio climático y además como se van desarrollando todos los fenómenos atmosféricos en esta temporada ciclónica. ¡Acompáñenme! Muy bien, poco a poco iremos desarrollando actividades donde usted y sus hijos pueden acompañarnos para que conozcan más de cerca lo que es nuestro vehículo, lo que es nuestro proyecto meteorológico y conocer también todo el equipo que trabaja y hace posible que funcionemos y les demos a ustedes todas las facilidades para tener compañeros en este tipo de actividad. Nos gusta la carretera, nos gusta conocer el clima, nos gusta la República Dominicana. Somos el Discovery Road y el proyecto meteorológico 10 Fighters. Muy bien amigos y ahora para que conozcan nuestro vehículo la muñeca ya con todos sus instrumentos por dentro bueno pues vamos a irle diciendo para qué sirven cada uno de los mismos y así de manera global podemos decir que tenemos equipos tanto de meteorología, equipos de comunicación y también equipos de entretenimiento. Por acá tenemos lo que es nuestra estación meteorológica digital donde nos va indicando cómo está el clima de una manera directa. Aquí podemos ver un sol que va brillando, cómo está la temperatura ahora mismo. Ahí va diciendo cómo está la temperatura interna, la temperatura externa. Va diciendo las fases de la luna, la luna cómo está también y además en la hora actual. Así como también tenemos por acá la estación meteorológica análoga donde contamos también con un termómetro y un hidrómetro donde combinando junto a este tipo de medidas bueno pues podemos también hacer pequeños pronósticos con relación a... Ok, aquí tenemos también lo que es nuestro GPS un aparato que sirve para saber en qué punto de la República Dominicana estamos captando estas variaciones de temperatura. lo tenemos acá un 3 Legend Garmin lo cual es un GPS totalmente portátil puede sacarse fuera del vehículo y aquí tenemos entonces el GPS con cartografía en CD que ya este nos da las facilidades por el monitor de televisión que tenemos acá instalado. Aquí también podemos ver otro aparato muy importante con relación a lo que son las variaciones de temperatura es nuestro altímetro y barómetro a la vez que nos da la facilidad de saber cómo está la presión atmosférica y la altitud que tenemos a la altitud que estamos midiendo la temperatura. Aquí tenemos lo que son los aparatos de comunicación lo que son los 11 metros los cuales podemos prestar 1, 2 y hasta 3 aparatos para conectarse con la base nuestra que está acá con la cual podemos comunicarnos con los compañeros que quieran ser parte de nuestro club de meteorología y podamos así tener comunicación directa con relación a lo que es los fenómenos atmosféricos que estemos siguiendo. Bien amigos, aquí tenemos también lo que son los aparatos que sirven para medir el viento los vieron al principio de la grabación que estaban girando ahí arriba y aquí va diciendo cómo va la velocidad del viento estos son los anemómetros le hemos puesto nombre a cada uno este es el anemómetro AL y el anemómetro NIC aquí en el medio tenemos entonces lo que es la brújula nuestra brújula que nos indica hacia dónde vamos el rumbo que lleva el vehículo cuando vamos recorriendo. Muy bien amigos y siguiendo con el tour interno con lo que son los instrumentos con que cuenta nuestro vehículo la muñeca por acá ya solo nos resta presentarles lo que son nuestros equipos de entretenimiento acá tenemos nuestro radio donde podemos escuchar nuestra música acá tenemos nuestro reproductor tanto de DVD como de televisión como también de VCD y otros formatos más por acá tenemos el ecualizador tenemos el selector de audio acá tenemos también aquí debajo tenemos nuestra cámara de video que va grabando en vivo todo lo que son las rutas con relación a lo que son los caminos de toda la República Dominicana por acá tenemos nuestro MF4 tenemos también nuestros controles de cada uno de los halógenos y de nuestra instrumentación que tiene la Huawei además que tenemos por acá nuestro aparato de DVD, VCD y televisión acá tenemos el amplificador de bocina externa aquí tenemos controles de antena tenemos controles del copiloto por acá Iván que es nuestro copiloto puede subir las luces tocar la bocina poner las sirenas en fin puede hacer muchas labores por relación a lo que son propias de un copiloto por acá tenemos nuestra pequeña calculadora muy bien amigos este ha sido el primero de una serie de reportajes que queremos entregarles a todos ustedes en todo lo que es el recorrido de esta temporada ciclónica 2009 estaremos en contacto por este mismo canal en YouTube donde tendremos la oportunidad de intercambiar opiniones con relación a nuestro trabajo de fin de semana nuestro hobby de fin de semana hacer turismo interno y también medir temperaturas en cada uno de los sitios de la República Dominicana un abrazo para todos ustedes y saben que pueden contar con nosotros el Discovery Road sigue adelante la aventura tiene un camino gracias gracias